Del 11 al 15 de octubre se llevará a cabo la décimo cuarta edición del Festival Internacional de Creatividad Digital, MUTEC, en la Ciudad de México. MUTEC es parte de una plataforma que se extiende hasta Sudamérica y Europa con el fin de desarrollar la creatividad digital en rubros como el sonido, la música y las artes audiovisuales. Además, provee un espacio de iniciación y descubrimiento para las audiencias interesadas en estos temas. El festival contará con la participación de grandes exponentes del arte digital y la música electrónica digital a nivel nacional e internacional. NOTIMEX